qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero mostrar cómo ajustar la presión ideal de las llantas en las patinetas ya sea de xiaomi 9 bot u otras marcadas que ustedes tengan la razón o el motivo es para evitar de que se pinche las llantas o de pronto se dañen ya que de acuerdo a su peso y el tamaño de las llantas hay que tenerles una presión y hay que estarlas haciéndole mantenimiento cada dos semanas o cada mes según el peso que ustedes tengan y pues bueno para calibrarlo es muy fácil pero para eso si ustedes tienen la patineta de xiaomi yo le recomiendo comprar el tubo extensor que es el derecho ya que el izquierdo es posible que pronto salga el aire y se pinche o se quede sin aire y eso los puede encontrarlo en aliexpress por menos de un euro o por un dólar y a continuación sería echarle la presión ideal hay más adelante les voy a mostrar de acuerdo al peso y al tamaño de las llantas cuánto le debe colocar la presión entonces lo más ideal si ustedes tienen en compresor es más fácil de calibrar la presión o si no en cualquier gasolinera o cualquier vulcanizadora les pueden hacer eso y a continuación les voy a mostrar las presiones ideales de acuerdo al peso y la llanta y si ustedes no saben cuál es el tamaño de la llanta de su patineta simplemente busca en el google el modelo su patineta y le coloca al lado tamaño de las llantas o neumáticos y así de sencillo así puedes calibrar las llantas la recomendación que les doy estarlo calibrando cada dos semanas o cada mes pero no dejarlos pasar porque de pronto un imprevisto se puede pinchar las llantas cuando menos piensan y pues nada espero que les haya gustado el vídeo hágame salud con un like suscríbete a ti a la campanita en todos y nos vemos para la próxima